Internacional La última noche cuando te besé Lloraba en silencio en mi corazón Herido dejaste mi amor marchito Con una flor que sin pétalo ya se quedó Besos y caricias tú me dabas Cuando yo te despertaba en la mañana Susurrabas a mi oído Te quiero Ay, besos y caricias tú me dabas Cuando yo te despertaba en la mañana Susurrabas a mi oído Te quiero Te quiero Mi cama vacía cuando desperté El frío en mi cuerpo invade más mi ser Pensando en silencio que regresas Como un ave muy herida Tú volverás Besos y caricias tú me dabas Besos y caricias tú me dabas Cuando yo te despertaba en la mañana Susurrabas a mi oído Te quiero Ay, besos y caricias tú me dabas Cuando yo te despertaba en la mañana Susurrabas a mi oído Susurrabas a mi oído Te quiero Te quiero Te quiero Vuelve amor Me haces falta tú Te quiero Si te quiero Te amo Si te amo Ay, vuelve amor Si te moriré Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te amo Te quiero CC por Antarctica Films Argentina